Este inicio de año los cambios de temperaturas traen consigo que enfermedades respiratorias tiendan a darse con mayor frecuencia en la población, tomando en cuenta que existe una pandemia. Médicos recomiendan el uso de mascarillas y el lavado de manos constantes para la prevención de ambas enfermedades. Hay mucho viento, se incrementan las temperaturas, las lluvias se van a ausentar muy probablemente, aunque han habido lloviznas, y esto nos va a dar algunos factores determinantes. Esos factores determinantes afectan a la salud. Ya mencioné uno, cambio de clima, verano, el polvo, el viento, nos va a dar un incremento de las infecciones respiratorias. Coincidentemente, en el contexto de la pandemia, el uso de la mascarilla va a disminuir el impacto de estas enfermedades, si seguimos usando correctamente la mascarilla, no solamente por COVID-19, sino por estas enfermedades respiratorias. El hecho de lavarnos las manos en este contexto también hace que disminuyan las infecciones diarréticas. El cambio de temperatura que usted ha notado, a veces en la mañana, en la tarde hay altas temperaturas, en la noche baja la temperatura, puede dar reacciones alérgicas, los pacientes asmáticos, hay más problemas respiratorios, y usted debe de cuidar a los niños. Una recomendación tan sencilla, a los niños cuando los bañan en casa, no los bañen en el patio, acostumbran a bañarlos en el lavandero, y como dicen algunos colegas pediatras, y el viento, una corriente de aire fría, les provoca disminución de su temperatura, y le da proceso alérgico, o incluso estos vientos también les puede dar procesos gripales. Es muy importante cuidarse. Recuerden que además estamos en temporada de influenza, de la gripe estacional, y esto puede incrementar los problemas, sobre todo respiratorios. Los cuidados básicos del lavado de manos, del uso de la mascarilla, de no aglomerarse, que van en el contexto de la pandemia, son importantes. Y vacunarse. Si su niño no se ha vacunado contra la influenza, o está pendiente de su esquema de vacunación, acérquese al centro de salud más cercano. Delgado insta a implementar también una buena alimentación, y realizar ejercicios, entre otros. La buena alimentación, el anexo del ejercicio a nuestra vida cotidiana, la higiene del sueño, que es dormir al menos 7, 8 horas, tratar de mantener una buena salud mental, con tantas situaciones que vive el país, políticas económicas de pandemia, tenemos afectada la salud mental, hay que acercarnos al psicólogo, al psiquiatra, para mejorar nuestra salud mental. Hay que mejorar la salud espiritual, la salud sexual y la salud social. Noticias 12, Darlen Tellez.